Ministra Tierra, buenas noches a todos los artistas nominados, felicitaciones. Y saludo también a esta hora a Sandra Borges, quien me acompaña para dar los nominados en esta categoría. Buenas noches María, qué gusto estar aquí contigo para presentar esta categoría tan especial. Canción favorita del público. Esta categoría la votaron exclusivamente los fans, el público. Así es Sandra, así que empecemos de una vez. Alguien me gusta, Andy Rivera, Johnny Rivera, Inyección. Tusa, de Karol D. Tutu, de Camino. Te Vi, de Piso 21. Ritmo, J Balvin y los Black Reefs. Destino, de Gracie con Nacho. 11 PM, Maluma. Aventurero, de Jason Jiménez. Dulce Pecado, de Jessie Uribe. Moca, de Lalo Ebrard. Y la canción favorita del público, ganadora en los premios Nuestra Tierra, es... Tusa, de Karol G. Ganadora, canción favorita del público. Hey, ¿qué tal familia? Soy Karol G. Y esta noche, bueno, este mensaje es para todas las personas que votaron por mí. Para todas las personas que me dieron la oportunidad de tener estos premios esta noche conmigo. Gracias. Es muy fácil escuchar muchas canciones con un beat y un sabor urbano, pero solo las más fuertes pudieron estar nominadas a la categoría de Mejor Canción Urbana del Año y los nominados son... Tusa, Karol G. Blanco, J Baldy. 11 PM, Maluma. Destino, Gracie y Nacho. Pa' olvidarte, Chokip Town. Y el ganador es... Tusa, Karol G. Ganadora. Todos mis parceros en Colombia y premios Nuestra Tierra. Soy Daúl. Soy Apple the App. Y somos los Black Eyed Peas. Esta noche queremos presentar a los nominados a Canción del Año. Y los nominados son... Tusa, Karol G. Aventurero, Jason Jiménez. Tutu, Camilo. Ben Fonseca. Alguien me gusta, Andy Riddell. Y los ganadores son... Tusa de Karol G. Ganadora Mejor Canción del Año. ¡Felicitaciones! ¡Hey, qué tal, familia! Soy Karol G. Y esta noche... Bueno, este mensaje es para todas las personas que votaron por mí. Para todas las personas que me dieron la oportunidad de tener estos premios esta noche conmigo. Gracias. Gracias por seguirme, por escuchar mi música. Gracias por apoyarme. Gracias por escuchar lo que hago. Y a los premios Nuestra Tierra, infinitas gracias por repetir de nuevo. Por volver este año. Y por darnos la oportunidad a los artistas colombianos de celebrar lo que estamos haciendo alrededor del mundo. Los amo mucho a todos. Muchas gracias. Y les mando un beso. Y nos vemos pronto. Hasta el tiempo, todos vamos construyendo nuestra propia banda sonora. Así que lograr plasmar y traducir a través de armonías, acordes, letras y voces, los sentimientos más profundos de los seres humanos, es solo digno de admiración. Gracias a nuestros artistas por existir. Ustedes son los que se encargan de que nuestra vida tenga movimiento, pero desde el alma. Así llegamos al final de los premios Nuestra Tierra 2020. Espero que nos veamos el año entrante. Vivos y ojalá la carne. Mariposa, me fui. Mariposa, me fui. Mariposa, me fui. Mariposa, me fui.